Es lo que se viene repitiendo continuamente y acá lo que pasa es lo que ocurre continuamente y bueno, de acuerdo a lo que los productores expresan y el sector expresa es que por ahí es más de lo mismo o que son políticas que siguen concatenadas a lo mismo y por ahí a los productores a eso no les sirve, no les cierra así que complejo, un tema muy complejo, económico, para especialistas, economistas, para que lo expliquen perfectamente pero realmente como siempre tiene ese tema muy complejo, como todo, bien complejo ¿Y no hay mucha expectativa en torno a eso, a ese dólar diferencial? Y siempre hay expectativa cuando hay algo nuevo pero de acuerdo, mirando para atrás a lo que está ocurriendo todos te responden que cuando uno consulta o pregunta en base a eso te contestan todo en relación que es más de lo mismo o lo mismo o parecido es lo que te contestan cuando uno consulta a los que saben de la parte económica o economista o relacionado a números, ¿no? Así que más de eso no te puedo responder porque es lo que valga la redundancia, te responden o te dicen Claro, también, no sé si estuviste, me parece, en la presentación de lo que fue la Expo Rural en Buenos Aires No, no viajé porque estamos acá muy abocados a nuestra expo, que la hacemos la semana que viene, el 3 al 6 de agosto así que estamos limando los últimos detalles para llegar en tiempo y forma con lo nuestro así que estoy acá trabajando ¿Cómo están recuperándose lo que fue la sequía de los últimos años? Y mirá, eso no se va a recuperar de un día para otro, ni en este año ni en el próximo, no te olvides como varias veces lo haremos contigo, el ciclo productivo nuestro y sobre todo ganadería lleva mucho tiempo, son ciclos como reciente decía, ciclos productivos no se recupera de una semana a otra, de un mes a otro o vamos a ver el resultado inmediatamente, no sobre todo, con todo este tema de sequía, como vos decías, que venimos acarregando más de 3 años lo último que ocurrió estos últimos 4 o 5 meses es que hubo un 10 o 12 o 15% más de Hacienda Faena que años anteriores, haciendo la misma estadística ¿Y eso qué pasa? Es una reducción del stock porque los productores estaban obligados a vender y los precios por el piso entonces todo mal en relación a la producción ¿Y esto qué va a pasar? En vez de recuperarse con estos años, como decís, para adelante va a haber un descenso en los stocks que ahora cuando tengamos las estadísticas oficiales de Senasa y todo y en las sucesivas va a pasar esto porque hubo una gran venta porque no había campo para mantener animales por la sequía y esto va a repercutir para los años siguientes en falta de oferta de las distintas categorías y ahí se hace un combo muy negativo para todos no solamente para el productor, sino para toda la cadena y obviamente los consumidores Claro, y para todo el país también porque cuando vemos el tema la gente por ahí que no conoce de lo que tiene que ver con la economía pero siempre con el tema de lo que es el Fondo Monetario Internacional la situación del país hablan los economistas de las consecuencias de la sequía para el agro y se evidencia la importancia que tiene la producción del país para tener divisas, para tener recursos económicos que nuestra producción agropecuaria es una de las producciones más dinámicas que hay continuamente nunca para, no para nunca siempre lo repetimos y no vamos a cansar de repetirlo de decirlo, de transmitirlo no para nunca no tiene feriado, no tiene domingo no tiene nada no tiene fiesta, no tiene nada no para no por detrimento o de hablar mal de otra economía o de otra actividad no, todo lo contrario tendrían que ser todas cada una tiene su dificultad de sus cosas pero el tema ganadero no te olvides que nosotros trabajamos y agricultura obviamente y todo lo que está relacionado a la actividad trabajamos a cielo abierto no manejamos el clima una empresa pasa cualquier cosa está trabajando en su empresa cerrada sea un depósito, un galpón o la empresa que sea o la fábrica que sea nosotros estamos a cielo abierto así que estamos expuestos totalmente a lo que el clima demanda sea agricultura, ganadería, comunidades regionales a lo que la actividad que se desarrolle o que querramos ver pasa eso entonces no se puede manejar eso y al no manejar eso volvemos a lo mismo estás expuesto de tres años de sequía ahora hablan que en septiembre puede normalizarse o inclusive puede haber exceso de agua entonces fíjate pasamos de en poquitos meses de un extremo a otro y lo que nos sirve porque no podés acomodar no podés proyectar nada porque estás dependiendo de eso y eso es lo dramático de nuestra actividad claro bien en lo que era la exposición en Buenos Aires en Palermo en el predio ferial de esa reunión en realidad ponencia de cada precandidato a presidente de lo que iba a ser para el sector por un lado el ministro que dijo lo del dólar agro nuevo y distintas expresiones de sacar el cepo ¿qué le pedirían ustedes a cualquiera que sea presidente en cuanto a políticas para el sector para la nueva gestión? fundamental que pedimos siempre en cada reunión que tenemos oportunidad con todos los dirigentes que nos sentamos es reglas claras a futuro ¿por qué? volvemos recién a lo que yo te contaba o te explicaba nosotros no podemos mañana pasado una semana es largo plazo excede a cualquier ciclo político del que sea de la rama o del partido que sea nosotros no estamos mirando qué pasa los cuatro años solamente sino porque nuestro ciclo trasciende eso venga quien venga esté quien esté entonces reglas claras a todos les pedimos porque nosotros no dejamos trabajar el sector no deja de trabajar nunca no para esté quien esté entonces si son equívocas las decisiones que ellos toman que ellos son los que toman las decisiones porque son las máximas autoridades están las repercusiones y están las consecuencias que ocurren entonces a todos les pedimos por igual sea quien sea nos sentamos estas son las reglas muchachos bueno de acá en adelante partimos pero no cambiar a cada rato o ir probando a las pruebas me remito como dice en el dicho vamos para atrás y vemos todo el ejemplo sea quien sea o quien haya sido el que esté en el momento si no hay reglas claras cada vez hablamos lo mismo cosas negativas y cosas que no no podemos avanzar y estamos repitiendo lo mismo continuamente y y eso no beneficia a nadie a nadie a nadie bien Marco te cambio el tema están por presentar en pocos días lo que es una nueva edición de la Expo Rural acá en la provincia del Chaco un clásico de décadas que se hace acá contanos un poco de lo que se puede adelantar es para que vos decís década es la nonagésima segunda 92 exposición que se realiza tradicionalmente se hacía acá en Avenida Maglini y Alvear y ahora tenemos una nueva edad que realmente un desafío muy muy grande que estamos tomando lo vamos a hacer en el predio Margarita Belén que tenemos así que realmente muy estresante porque estamos ultimando detalle a una semana a ver si llegamos con toda la infraestructura y estructura que estamos haciendo o sea que después de más de 92 años van a llegar Margarita Belén claro que ahí tenemos también un predio exactamente ahí tenemos Margarita Belén tiene un predio la sociedad del Chaco pero esto no es de esta comisión directiva que yo presido que estamos hace un año una ocurrencia nuestra sino que esto es una proyección de muchos presidentes para atrás que vieron que la rural quedaba en el medio de la ciudad y ya se transformaba en cómodo para todo el sector no te olvides que vienen camiones no solamente con animales sino con todas las maquinarias y todo y ya se transforma en algo muy complejo para toda esa actividad y esto está proyectado hace muchos muchos años para atrás llevar bueno ahora se dio la posibilidad obviamente estamos trabajando mancomunadamente con el gobierno de la provincia con la lotería chaqueña en un trabajo de fortalecimiento institucional estamos trabajando en conjunto a largo plazo porque tenemos proyectado 5 o 6 galpones como tenemos acá en resistencia llevarlo a lleva ahora estamos construyendo 2 y tratando de terminar de tiempo y forma pero fíjate tenemos proyectado 4 o 5 más y bueno todo lo que es red eléctrica agua sanitario y bueno no es fácil más en estas condiciones pero bueno es el desafío ¿qué día va a ser? del 3 al 6 de agosto el fin de semana que viene nuestra tradicional exposición de ganadería agricultura bienes servicios todo relacionado con rectividad y también va a haber eventos musicales folclóricos y todo lo que es gastronomía relacionada al sector y todo lo que también refleja el comercio de insumos toda la industria del campo metalmecánica camionetas todo lo que está relacionado a nuestra actividad este fin de no sino el otro fin que ya es agosto va a ser entonces en Margarita de Belén en el predio ferial que tienen ustedes ahí en el predio ferial en el kilómetro 1028 de la ruta 11 de la ruta 11 perfecto gracias Marco gracias